Este es el lugar. ¿Qué le interesaba tanto a la Frenier? ¡Llevadlo arriba! ¡Rápido! Latus, viejo amigo, estás en todas partes, ¿no es así? ¡Llevadlo arriba! En la habitación de atrás. Ni idea. Y si eres listo, lo dejarás estar. ¿Qué quieres decir con eso? Que a algunos no les gusta que otros fisgoneen en sus asuntos. ¿Lo pillas? ¿Qué quieres decir con Tiberio? ¿Qué quieres decir con Tiberio? ¿Cuánto tiempo debemos seguir? ¿De cuántos son callos de los que sepáis? Un poco más. El gran maestro quiere que se marchen los políticos antes de empezar. Supongo que al fin sabremos el porqué de nuestras recientes actividades. ¿Todo quedará muy claro? No me gusta. El plan sigue siendo vulnerable. Y no olvidemos que la Frenier sigue ahí en alguna parte deseando quemarnos en la obera. ¿Entonces no lo has oído? ¿Oír qué? La Frenier ha muerto. Hace ya unas horas. ¿Asesinos? Parece bastante oportuno. Es lo bueno de los asesinos. Señalales una conspiración templaria y no harán preguntas. Matarán sin pensárselo. En eso son previsibles. Ven, buscaremos al capitán y comenzaremos. ¿Has terminado? No, pero casi. El asunto es este. Puedo seguir así todo el día. Pero tú... Aguantarás una hora. Dos como mucho. Medias y saco las puntas afiladas. Así que ¿por qué no vamos directos al grano, amigo? Dime dónde está. Y todo esto se acabará. Luxemburgo. ¿Qué has dicho? Palacio de Luxemburgo. Eras un tipo listo. Roil, deshad tu entuerpo. Es hora. Voy enseguida. ¿Habéis oído a la comadreja? No, te metiste en medio. Es lo que tiene. ¿De verdad lo arrojaste por la ventana? Había que tirar la basura. Imprudente. Alguien podría verlo. Bien. Mis hombres vigilan todo el lugar. Se ocuparán de cualquier buen sabiduría. Eso espero. Al gran maestro no le gustaría que todo el plan se viniera abajo a causa de un peón muerto. Una vez se ha coincidado contra la revolución y por otra ha prometido apoyar la constitución. La gran obra requiere paciencia, amiga mía. Si París debe sufrir un poco más para que podamos rehacer el mundo, que así sea. ¿Por qué no lo matamos si acabamos ya? Uno de mis muchachos, un cuchillo, un callejón... Cosa fácil. Queremos a un condenado, capitán, no a un mártir. Ten paciencia. Respetuosamente, gran maestro. La paciencia está muy bien. Pero cuanto más esperemos, más expuestos estaremos. Los asesinos ya han encontrado a Siver y a Leroy de Thun. Siver y Leroy ya han servido a su propósito. Su destrucción es inconveniente, pero no es un obstáculo. Y los asesinos han demostrado su utilidad como herramientas. ¿Y qué hay de la mocosa de la Ser? Podría ser peligrosa si consigue convencer a la vieja guardia. Esa situación se resolverá pronto. ¿Y cómo? Mademoiselle de la Ser acudirá pronto al Hotel Boissin. Ansiosa por hablar con Messie Lafrenie. Por desgracia, Messie Lafrenie no tiene nada que decir. Él es. Bien, gran maestro. Pero también ha tenido roces con los asesinos. Con respeto. No siempre tendrá tanta suerte. Muy cierto. Os dejaré la ejecución de nuestra obra a vosotros. Buenas damas y caballeros. Por mi parte, me retiraré al santuario y esperaré a la fase final. ¿Eso te satisface, capitán? Triplicaré la guardia. Muy bien. Que el Padre del Entendimiento nos guíe. Que el Padre del Entendimiento nos guíe. Vamos, cerraremos esto y iremos a tomar una pinta. ¡Eliz! 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 Dios, ¿dónde era? ¿El Hotel Boissin? ¡Merda! 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 ¿Qué estás haciendo aquí? Adiós. ¿Qué está pasando? Y Messi, el Afrenier. Ha muerto. ¿Pero qué? Vete luego, hablamos. ¡Cogerla! ¡Detenerlo! ¡Pasadla! Por aquí no se puede. Procedemos. ¡Vamos! ¡Por todas las riquezas! ¡Cabro nato! ¿Qué ocurre? No, no estoy segura de cómo salir. Subiré y echaré un vistazo. No andarán lejos. ¡No andarán lejos! ¡Encontrar! ¡Vete! ¡Vete! ¡Los distraeré! ¡Confía en mí! ¡Ven a verme mañana al Café Teatro! ¡Te lo explicaré todo! ¡Estás loco! ¡Allí estaré! ¡Quizá llegue algo tarde! ¡Vам! ¡Esto no vive! ¡Otrageré! Como siempre, me acompaña Madame Leclerc. Bueno. Bueno. ¿Has estado ocupada? Buscando al hombre que asesinó a tu padre, sí. Buena suerte. Ha matado a la mayoría de mis aliados e intimidado al resto para que callen. Ahora sigo en el mismo punto que hace dos años. Lo he visto. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde lo encuentro? Creo que es una mala idea. Quiere matarte, Elise. ¿Y qué? ¿Quieres protegerme? Quiero ayudarte. La hermandad tiene recursos. Hombres. No lo dirás en serio, Arno. Yo no me fío de los asesinos. Sí, esa es precisamente la alternativa. ¿Qué nos fiesta? ¿Cuántos inocentes mueren? ¿Y te fías de mí? No he cambiado tanto, Elise. Soy el mismo chico que distraía a los cocineros mientras robabas comida. El mismo que te ayudó a saltar el muro en aquel huerto plagado de perros. De acuerdo. Llévame a tu hermandad. Escucharé su oferta. Oferta quizá sea excesivo. Esa es. Maldita templaria. ¿Pero qué hace? ¿En serio? Son un poco paranoicos en cuanto a la seguridad. Dos giros a la derecha, 73 pasos, unas escaleras de bajada, izquierda y derecha. ¿Me he dejado algo? ¿Qué diablos has hecho esta vez, Mendrúgo? Los templarios han ordenado su muerte. ¿Y la traes aquí? La hermandad tiene recursos, hombres… ¡Cállate! Vaya. ¿Quién nos visita? ¿Cómo estás, Arno? Mi nombre es… Por el amor de Dios, quítale la venda. Es ridículo. Mi nombre es Elis de la Ser. Mi padre era François de la Ser, gran maestro de la orden templaria. Vengo a solicitar vuestra ayuda. Continúe. Mirabó. ¿Debemos volver a discutir esto? Debemos, y lo haremos, maese quemar. Si no aprecias la conveniencia de que la hija de François de la Ser nos deba un favor, temo por nuestro futuro. Continúe, mademoiselle de la Ser. Allá vamos. No sois los hombres a los que recurriría normalmente, Messier. Pero mi padre ha muerto, al igual que mis aliados en la orden. Si tengo que acudir a los asesinos para vengarme, así sea. Acudir y un cuerno, es un truco. Para que bajemos la guardia, deberíamos matarla y enviarle su cabeza. Belek. ¡Basta! Claramente, esta discusión debe mantenerse en privado. Si nos disculpa, mademoiselle de la SEA… Faltaría más. Arnaud, deberías acompañarla. Seguro que tenéis mucho de qué hablar. ¡Con Dios, Arnaud! Ha salido casi tan bien como esperaba. Dales tiempo. Mirabó logrará convencerlos. ¿Crees que lo encontraremos? Después de todo este tiempo. Su suerte no durará siempre. François Germain creía que la Frenier era… ¿François Germain? Sí. ¿Dónde está? Su tienda está en San Antoine. ¿Por? ¿Pero qué? ¡Elise! ¡Espérame! ¿A qué ha venido eso? Arnaud. François Germain era lugarteniente de mi padre. ¿Qué? Fue expulsado de la orden cuando yo era niña. Algo sobre unas ideas totalmente heréticas y Jacques de Molay no estoy segura. Pero debería estar muerto. Murió hace años. ¿Se lo ha dicho ya alguien? Tengo interés en hacerle unas cuantas preguntas. Yo también. ¡Vacío! Arriba. Es ahí donde estaba su taller. ¡Vamos! Quizá ni siquiera sea el mismo Germain. ¿Alto? ¿Pelo gris? ¿Ojos de colores distintos? Vale, quizá sí que sea el mismo Germain. Parece que no hay nadie. ¡Elise! No me digas. ¿Es una trampa? No eres tú. Es una trampa. Mirad quién es... ¡Matadlo! Eso ha sido vigorizante. Como aquella vez en Marsella. Esta vez con un poco más de sangre. Aquí no hay ni rastro. Debió saber que su farol no se sostendría. Volvemos a perderlo, pues. Quizá no. Busquemos más. Cerrada. Quizá podamos... ...hacer eso. Bueno, por eso el recorrido oficial no pasa por aquí. ¿Arnaud? Mira. Es él. El canalla que mató a mi padre. Debemos decírselo a Mirabó. En cuanto... Me ocuparé de esto. Nos vemos en la hacienda de Mirabó. Agáchate. ¿Puedes verlos? La ventana. La del otro lado. ¡Cuidado! Iniciado, Torre al habla. ¿Me recibes? Has hecho un trabajo excelente. Lo encontraste. François Thomas Germain. Gran maestre de los Templarios y además un sabio. Según nuestros datos, es el segundo sabio que asciende al rango más elevado. Una tendencia preocupante. Hasta que sepamos más sobre Germain, sigue con Arnaud. Quizá sobreviviera al gran maestre y puede llevarnos hasta su tumba. Desconecto. ¿Elis? ¿Elis? ¿Qué es esto? Lo encontré ya, sí. Pero yo no... Claro que no. Pero debo informar al consejo de inmediato. Ellos sabrán qué hacer. ¡No! Sabes que no confían en mí. Seré su primera y única sospechosa. Tienes razón. Claro que la tienes. ¿Qué vamos a hacer ahora? Descubrir qué ha pasado. Parece que esperaba a un visitante. ¿Quién? Maes Sekemar. Es un pañuelo. Pertenece a una dama. Así que la mitad de las nobles de París son sospechosas, pues. Quizá lo reconozca algún sirviente. ¿No viste a nadie más a tu llegada? Sí, al mayordomo. Me dejó pasar, pero no llegó a subir. Sin embargo, ya estaba aquí. ¿Viste algún otro sirviente? No. A nadie más. No parece que la hayan forzado. ¿Esperaba a su asesino? Un invitado, quizá. O un sirviente. Sí, señor. ¿Llevas aquí todo el día? No, señor. Llegué a las cuatro para atender la entrega de vino semanal. ¿Ha llegado alguien más después? Nadie salvó la joven pelirroja, señor. Subió directamente al estudio del maestro. ¿Y tú no has llegado a subir? La entrega de vino semanal es considerable, señor. Ya veo. Muchas gracias. Veneno. Deja que mire. Acónito. Difícil de detectar a menos que sepas lo que buscas. Popular entre los templarios, ¿no? Y entre el que desea asesinar impunemente. Pero sí. ¿Qué es eso? Es el arma que mató a tu padre. Es una insignia de los templarios. ¿Pero qué hace aquí? Sugerir lo ocurrido. Ah, monsieur Dorian. ¿En qué puedo ayudarte? Mirabó ha muerto. ¿Cómo? Asesinado. Sabía que esa tregua acabaría mal. Tendré que avisar al resto del consejo para hacer frente a esto. Elis no ha tenido nada que ver con esto. Me juego la vida en ello. Necesito un poco más de tiempo. Encontraré al culpable. Muy bien. Tienes hasta mañana por la mañana. No más. Mirabó fue envenenado con acónito. Veneno. ¿Es necesario señalar que esa sustancia en particular es la favorita de los templarios? No hace falta. ¿Dónde se puede conseguir acónito en concentraciones tan altas? Cualquier médico puede prescribirlo en forma diluida. Yo mismo tomo una infusión de acónito para el corazón. Está estrictamente regulado, claro. Pero conozco a un boticario en Le Marat, dispuesto a asaltarse tales menudencias. Gracias. Pensé que necesitarías ayuda. Creo que podré con un solo boticario. Bonsoir. ¿Podría responder? ¡Otra vez! Bien empleado. Espera. ¡Maldita sea! ¡Vuelve aquí! ¡Más despacio! ¡Espera! ¿El qué? ¿De dónde sale ese maldito... ¡Vuelve aquí! ¡Sor Roberto! ¡Cuál es. ¡Vuelve aquí la p caña! ¡Otra vez! ¡Vuelve aquí! ¡Por favor! ¡No hablé con nadie! ¡Sólo cumplí órdenes! ¿Pero de qué estás hablando? ¡Tú! ¡Tú estás con el otro! ¡No es cierto el de la capucha! ¡Háblame de ese supuesto otro! ¿Quién es? ¡No lo sé! ¡Nunca le vi la cara! ¡Amenazado con matarme si no le daba el veneno! ¡Y no quise hacer preguntas! ¡Ah! ¡Sólo guardo una pequeña cantidad! Se la llevó de inmediato y me dijo dónde debía dejar la segunda dosis. ¿Otra dosis? ¡Toma! ¡Es todo lo que sé, lo juro! Vete, pues. Piensa en esto como una historia con la que asustar a tus nietos. ¿Y bien? Tenías razón. Le dio el veneno al misterioso homicida. Y dice que llevaba una capucha, como la mía. Vaya. En toda buena historia hay tonos de gris. Si hay un traidor en nuestras filas... Eso explicaría por qué intentó culparme a mí. Toma. Es donde el boticario entregó la sustancia. ¿Y a qué esperamos? Es encantador. ¿Qué esperas encontrar aquí? Es el lugar donde el boticario dice que entregó el veneno. Espero poder encontrar un rastro y seguirlo hasta su origen. ¿Seguir un rastro? ¿Acaso eres un sabueso? Sí, algo parecido. ¡Ahí va! ¿Ahí va? ¿Ahí va? El rastro acaba aquí ¿Estás seguro? Sí, claro No Espera aquí No seas ridículo, no permitiré que entres ahí tú solo Elis Esto debo hacerlo yo Por favor Lo comprendo Más te vale volver pronto Haz lo que debas Por favor Sí que has tardado, mendrugo ¿Belec? Debí adivinar que tú me descubrirías La única pregunta es... ¿Qué pasará ahora? ¿Envenenaste a Mirabó? Él nos envenenó La paz con los templarios es una fantasía ¿Y tú eres el único que puede salvar a la hermandad? ¿Crees que es la primera vez que ocurre? ¿La primera vez que los asesinos se han visto obligados a purgar las cúpulas? ¿La primera vez que la Orden ha conseguido reconstruirse y recuperar su poder de la nada? No Masyaf, Montergioni, las colonias americanas Todo eso es agua pasada Siempre hemos resurgido más fuertes que nunca Pero ahora... Hemos abandonado nuestra causa, Arno Nos hemos perdido en política y revoluciones No somos una nación Sino un ejército Y en el ejército Hacer las paces con el enemigo Equivale a traición Pero no... No soy el único que puede salvar a la hermandad Podemos Juntos Belek No puedo hacerlo y lo sabes Vaya que pena Por favor, Belek Vuelve al consejo conmigo y lo resolveremos como hombres sensatos Los hombres sensatos no tragan con los templarios Me decepcionas, Mendrú Mira que eres terco de cojones, ¿eh? Eso dicen Traidor Traidor ¿Qué es eso? Esperaba más de ti. Creía que podrías pensar por ti mismo. Y puedo, Pelek. ¡Abre los ojos, chico! He visto a templarios capaces de pasar aldeas enteras por la espada para matar a un asesino. Y tú, a lo largo de tu gran experiencia, ¿qué has visto? Vi como el gran maestre de la orden de los templarios. Acogía a un niño huérfano y lo criaba como su propio hijo. ¡Tu padre se avergonzaría de ti! ¡Los ojos, chico! ¡No! ¡No! ¡Arnaud! Estoy bien, no te vayas Debería haber dejado que te pudrieras en la Bastilla Dime, ¿alguna vez creíste en el credo o fuiste un vendido de los templarios desde el principio? No podemos encontrar otra manera, Belek Tú nos has llevado hasta aquí, si vieras más allá Lograríamos que la hermandad recobrara el mismo auge que hace doscientos años Claro, matar a todo aquel que se interponga en tu camino es la mejor manera de resurgir de las cenizas ¡Cuidado! Vaya, ya sabemos la verdad No fue Mirabó quien envenenó tu mente, fue ella Ella es la última pieza de esta jodida locura, Belek Me lo agradecerás Algún día Di tu oportunidad, Mendru Viste, hacerme caso, Chik Di tu oportunidad, Mendru Hazlo Si albergas la más mínima creencia Y no eres un simple colgado enamorado Mátame ya Porque no me detendré La mataré Para salvar la hermandad arrasaría París Lo sé Hazlo ya Hazlo ya Hazlo ya Hazlo ya ¿Quién lo diría? ¿Entonces seguirás con esto? Tu pupilo cree plenamente en ella ¿No confías en él? Por supuesto No confío en la chica ¿Puedo decir algo para convencerte? Me temo que no Sartén Es tan bien ¿Quién se parle? Tim ¿Quién se parle dear Tipin 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 Tipi Tipin Gracias.